Música Era un campo tan hermoso que las flores crecían de este tamaño. Así también pueden crecer nuestros sueños, ¿verdad que sí? Si abonamos nuestro espíritu con pensamientos positivos. Les voy a contar el cuento de una mariposita bien parecida a ti, o a ti. Esas mujeres valientes de Puerto Rico que aspiran y añoran a tener un madre tierra tabel, limpio, sin contaminantes. ¿Y qué son los contaminantes? Todo aquello que afecte nuestro planeta. Así que presten atención, porque ante ustedes, la mariposita chiquita. Andaba la mariposita chiquita por el jardín, cuando de pronto... ¿Dónde estará mi amiguita? Mi amiguita siempre me recibe para que me haga chistes y me haga muy feliz. Su amiguita no tardó en aparecer. Su amiguita era la abelita conchichita. Y apareció la abelita conchichita. Amiguita, te he llegado. Te voy a hacer unos chistecitos que te van a gustar mucho. Ay, estaba buscándote por este jardín. Creía que te habías mudado. Como hoy en día todo el mundo se va de la isla, se va para otros lugares a buscar otro tipo de jardín. No, yo no me voy de este jardín. Este jardín es el más lindo del planeta. ¿Ustedes creen que Puerto Rico es el jardín más lindo del planeta? Sí. Ay, pero ese sí como que está bien manco. Sí. Puerto Rico es el jardín más lindo del planeta. Pero si no lo cuidamos, no nos va a dar ninguna cosquillita cuando... ¡Suelta! ¡No! No nos va a dar ninguna cosquilla. Estoy contando un cuento. No puede intervenir con el que está diciendo el cuento. Tranquila. A veces creemos que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y somos tan conformes en este jardín que aunque nazcan gatos, permanecemos con las espinas. Y porque la rosa tiene espinas, decimos que es hermosa. Y la cortamos y la ponemos en un jarro. Pero nosotros los boricuas, los puertorriqueños de corazón, ¿qué tenemos que hacer? Protegerle el jardín de toda cosa que pueda dañarnos. Vamos a ver qué son esas cosas. La cosquillita siguió. Siguió para entretener a la mariposita. Y eso es lo que nos pasa como pueblo. Que todo nos da risa. Y las cosas importantes las dejamos de plan. La abelita cosquillita siguió su camino. Y la mariposita chiquita se quedó solita. Siguió sobrevolando en el jardín buscando quién sería el encargado de este jardín precioso. Y de pronto encuentra al sapo. Ay, mira, una nena aquí. Ay, qué chévere. Que hay una niña. Y por allá hay otra. Y allá hay otra. Y todos los demás son niños más pequeños que ellas. ¿Sí? Así que cuando la mariposita encontró a su amiguito, él estaba escondido. Míralo aquí escondido. ¿Están escondidos? Porque sintió la presencia de su amiguita. Hola, ¿qué haces a estas horas por aquí? Te he dicho que es peligroso. Este jardín se ve muy bonito, pero tiene sus peligros. Te lo he dicho mil veces. Míralo, este le he dicho que no pueden dejar la casa abierta. Porque ya Puerto Rico no es seguro. ¿Ustedes cuándo salen dejar la puerta abierta? Todo el mundo tiene esta tranca. ¿Dónde está Julia? Julia. Y su esposo que está ahí. Tienen una casa hermosa con unas trancas así. Y todos nosotros tenemos que tener trancas también. Porque ya no estamos seguros. El sapo le estaba advirtiendo a la mariposita Y ella en su ingenuidad decía No te preocupes, si que me van a llevar Yo tengo alas y cuando veo peligro, vuelo Y me voy, me escapo El sapo le dijo No puedes pensar así En este planeta hermoso Estamos en este jardín maravilloso Pero está pasando algo Que debemos tomar conciencia Y es que nuestro planeta está siendo destruido Por unas criaturas malévolas, maquiavélicas, sinvergüenzas Unas criaturas maquiavélicas sinvergüenzas ¿Cómo son? Fíjate No son muy grandes Pero tienen una maldad enorme ¿Cómo son esas criaturas? Quiero verlas, quiero verlas Las puedes ver si miras hacia el frente ¡Pum! No las veo, no las veo Sí las puedes ver Lo que pasa es que se disfrazan Se disfrazan ¿Sabes qué? Quieren destruir el planeta Quieren que este planeta deje de existir ¿Por qué dices eso? ¿Qué criaturas son esas? ¿Pero qué criaturas pueden vivir en un planeta Y quererlo destruir? Esas criaturas son los humanos No pongan esa cara Ustedes saben muy bien Que hay humanos, no ustedes Porque ustedes están aquí abonando esta tierra Todos los puertorriqueños que están aquí Abonan a Puerto Rico Con su sonrisa Mira para allá a ese hombre ¡Eh! Como se ríe Mira para allá Esa es la sonrisa que queremos en este Puerto Rico Mírala Ella se esconde tras esa gafa Para que no la reconozcan y le pidan autógrafo Pero todos aquí Son artistas Artífices de un sueño Para mejorar como puertorriqueños Madre tierra también necesita Que haya un sapo Guía Buena gente Que sea cuidador Que oriente Que aliente Que haya leyes efectivas A través de un líder Que pueda resolver Todas y cada una De las cosas que están pasando Y el único líder Que podemos tener Que puede arreglar este planeta Es Papito Dios Santo Rey Gracias Gracias Gracias